La Fiscalía de Guatemala lanzó un nuevo ataque en contra del presidente electo Bernardo Arevalo para evitar que tome posesión el próximo 14 de enero de 2024. La Fiscalía, dirigida por funcionarios sancionados por Estados Unidos, presentó dos supuestos casos penales, uno para procesar a Arevalo por cinco delitos y otro para anular los comicios de este año. Desde septiembre, Arevalo ha denunciado que la intención de la Fiscalía es impulsar un golpe de Estado en contra de la voluntad popular que le dio el triunfo electoral. Mi colega Alejandra Padilla conversó con Karin Herrera, vicepresidenta electa de Arevalo, para conocer su postura ante estas nuevas acusaciones. Veamos lo que dijo. Gracias, vicepresidente electa, por conversar con nuestra audiencia sobre la crisis democrática que atraviesa Guatemala. La Fiscalía de Guatemala la ha criminalizado a usted, al presidente electo Bernardo Arevalo, el partido Movimiento Semilla y pretende anular las elecciones de agosto pasado. ¿De qué les acusan y cómo responden a los argumentos del Ministerio Público? Intervendré básicamente sobre mi caso particular. No tengo detalles específicos, se me involucra con relación a un caso en la USAC. Se me señala por la expresión que hice en ese momento frente a una injusticia. Esto es como cooptar, digamos, o limitar, más bien, mi capacidad de expresarme libremente. Me expresé libremente en ese momento frente a un proceso que yo consideraba injusto, que era que no dejaran participar a mis compañeros que habían sido electos en el Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala en un proceso electoral. Mis compañeros agremiados a ese colegio. ¿Tiene el Ministerio Público facultades para anular las elecciones? ¿Qué dice el Tribunal Electoral y la Corte de Constitucionalidad? No, el Ministerio Público no es el facultado, ¿verdad?, para anular las elecciones. Para eso Guatemala cuenta con un Tribunal Supremo Electoral, que es el organismo que tiene que ver con todo proceso de elecciones a nivel nacional. ¿Se ha pronunciado el Tribunal Electoral y la Corte de Constitucionalidad ante las intenciones del Ministerio Público de intentar anular las elecciones? El Tribunal Supremo Electoral dio por finalizadas las elecciones y validó los resultados que se obtuvieron de las mismas. Nos declaró los ganadores del proceso electoral el pasado 20 de agosto de este año y lo ha reiterado, ¿verdad?, las veces que ha sido consultado por los medios de comunicación, lo ha reiterado en días recientes, lo volvió a reiterar la actual presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Con relación a la Corte de Constitucionalidad, me imagino que todo dependerá del momento en el que conozca los procesos que han sido sometidos ante ese organismo, pero se pronunciará, esperamos oportunamente. El presidente Alejandro Llamatey dice que él guarda distancia de las acciones del Ministerio Público, pero tampoco las rechaza ni condena. ¿Cuál es la posición de la fórmula presidencial ante la postura del presidente Llamatey? Nosotros hemos sido muy respetuosos en este proceso de transición, hemos participado en los eventos en los que él nos ha invitado dentro del proceso de transición, lo hemos llevado a cabo tal y como con la metodología que él planteó. Esperábamos de parte de él un pronunciamiento más contundente en defensa de este proceso electoral que al final es una defensa de la democracia en el país. Sin embargo, nos hemos sentido así como un poco confundidos porque ha hecho falta ese pronunciamiento de parte de él, un pronunciamiento directo, contundente, con relación a esta elección que él sabe que fue una elección clara, transparente y siguiendo todos los procedimientos de ley. La protesta contra el golpe de Estado está liderada por los movimientos indígenas. ¿Cuál ha sido la reacción de diversos sectores de Guatemala, incluyendo empresarios, otros partidos políticos de oposición y la iglesia? Este ha sido un momento en el que las autoridades ancestrales han tomado un liderazgo considerando los retazos de democracia que tenemos. Yo logro visualizar desde mi perspectiva que ellos ven que estos retazos de democracia que tenemos es mejor que perderlos porque si los perdemos pasarán muchos años adicionales para que volvamos a construir una democracia. El liderazgo que ellos han tenido ha sido importante y de esa cuenta Bernardo Arevalo, el presidente electo, convocó a unos diálogos, unos diálogos a nivel nacional en los que se logró que en la mesa coincidieran diferentes sectores, entre ellos el sector empresarial. Esto es importante porque es un acercamiento a las perspectivas que cada sector tiene con relación a un mismo problema y es recorrer un camino para encontrar esos puntos en común, esos puntos de encuentro, lo cual será fundamental porque, como dije hace unos momentos, tenemos retazos de democracia y queremos construir una democracia más sólida y que estos retazos de democracia se puedan ir uniendo y para eso necesitamos trabajar hombro a hombro, brazo con brazo, los diferentes sectores de la sociedad guatemalteca que compartamos los mismos valores y principios. Este martes la OEA aprobó una resolución urgente sobre la situación en Guatemala en la que sugiere convocar una consulta de cancilleres y una visita in situ de una misión del Consejo Permanente. ¿Qué esperan de los países miembros de la OEA y de la comunidad internacional ante la crisis democrática que está enfrentando Guatemala? Se comprende este pronunciamiento de cara a que ellos han estado participando durante el proceso electoral y se dieron cuenta que fue un proceso totalmente transparente, un proceso en el que no se llevó a cabo ningún fraude y ellos se han pronunciado porque fueron observadores. Comprendemos que han ido paso a paso acompañando y se han ido expresando frente a este abuso que se ha tenido de poder frente a este proceso electoral, ¿verdad? Esta persecución que se ha hecho de oficio contra las personas que hemos sido electas en este proceso electoral. Y pues sabemos que ahora viene toda esta nueva etapa en la que seguramente tendremos la visita de ellos, observaciones adicionales y resoluciones adicionales que serán consideradas. Yo espero que de parte de Guatemala se tenga, de parte de las autoridades, una respuesta acorde a lo que se necesita en este momento, que es la defensa de la democracia, el estar del lado del pueblo, porque el pueblo ya eligió, el pueblo ya determinó quién ganó y no hubo fraude. En esto es fundamental el saber perder, el respetar la participación y seguir caminando de manera conjunta pensando en el bien superior, que es el bienestar de la población. Queremos una población que tenga mejor calidad de vida y, ¿por qué no todos los sectores? Trabajar en esa vía para que Guatemala pueda ir superando todos estos problemas que nos llevaron a la situación en la que ahora nos encontramos. ¿Y si presidente electa asumirán el poder el 14 de enero? Por supuesto que sí, confiamos en que así será, que el próximo 14 de enero del 2024, Bernardo Arevalo y Karin Herrera asumirán el Ejecutivo. ¿Se puede gobernar mientras está en marcha un golpe de Estado en Guatemala? Confiamos en que van a recapacitar los actores que están ejecutando esto. Es indispensable que lo hagan porque esto es superior a cada persona y a sus intereses particulares. En esto está en juego todo un pueblo, en esto está en juego todo un Estado, en esto está en juego el país y el bienestar de las personas que habitan este país. Ante este intento del Ministerio Público por criminalizarla a usted y también al presidente electo, ¿siente que su seguridad está en riesgo? Bien, tenemos algunos elementos de seguridad que nos resguardan porque ya se habían emitido algunas medidas cautelares por parte de la CIDH. confiamos en que va a prevalecer la cordura, el sentido de bienestar en el país y que Guatemala debe ser conocida por todo lo bueno que tiene para ofrecer al mundo y no por situaciones violentas. ¿Cuál es el mayor desafío del nuevo gobierno de Guatemala? ¿Cómo pretenden gobernar con una minoría en el Congreso, asediados además por una fiscalía y un sistema judicial? Nuestro mayor desafío será llegar a estos consensos. Nuestro mayor desafío será encontrar estos puntos en común, estos puntos de acuerdo. y confiamos en que los vamos a encontrar porque debe prevalecer el Estado, debe prevalecer el sentido de que acá lo que importa es la población y que si fuimos electos, fuimos electos para el servicio a la población y eso es lo que debe prevalecer y en eso confiamos que un nuevo Congreso con 98 más o menos diputados nuevos, su interés principal sea vamos a reconstruir Guatemala, vamos a participar en esa reconstrucción, vamos a hacer historia juntos. Eso es lo que confiamos. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.